Me quedó otra que tirar centro y con los centros nos complicó, nos ganó de cabeza y nos llegó el primer gol muy temprano y eso creo que nos puso un poco nerviosos y nos desacomodamos un poco, pero creo que Liga, a pesar de tener excelentes jugadores, nos complicó con los centros, ¿no? ¿Qué le falta al equipo? Digamos que tiene una planilla para competir y también que tiene buen físico el equipo, ¿no? ¿Le faltan daños un poco? ¿Por qué te tomas un símbolo? No, no, creo que enfrentamos a los top goles en las dos primeras fechas con dos grandes equipos. El primer partido tuvimos un error y nos contó el gol y te quedó Arroquetti y hoy tienen jugadores que son muy buenos. Los dos, Matarita y Venegas, jugaron muy bien y complicaron con los centros. Creo que se mueven en bien, son jugadores de experiencia, jugadores que tienen mucho gol. Nosotros derramamos las dos o tres situaciones que tuvimos en el primer tiempo, las derramó. Contra equipos así no podés perdonar porque después pasa lo que pasó en el segundo. Buenas noches, don Martín. David Marguentos, para Técnico y Polémica. ¿Cómo mejorar el aspecto ofensivo del cuarto y coordenado? Yo no vi cuando viene la primera parte. Tuvo un par de llegadas, pero ¿cómo mejorar la parte ya de definición como tal? Por eso, el arco se abre en algún momento, se va a abrir. Tenemos jugadores con Alpiza que metió goles en todos lados. Estamos esperando que empiece acá y estamos confiados que va a ser bueno. Ojalá nos puedan habilitar a Santana para el próximo partido. Tenemos a Gustavo, a Bruno que va a empezar a hacer goles también. Son situaciones, nos tocaron dos equipos durísimos y pagamos caro los errores que cometimos. Bueno, don Martínez, me parece que el equipo tiene espacios para crecer, pero si tal vez se dio muy mal, puede marcar los tiros de esquina. La liga ahí perdonó mucho, pero si había muchas desatenciones y no sabía nada. Yo creo que fue virtud del rival. Creo que se movieron muy bien y nos ganaron bien de arriba. Creo que las marcas estuvieron bien. Lo que pasa es que son equipos que juegan bien y que te ganan y en algún momento te hacen algo. Y nos ganaron de pelota parada, en todo el partido nos ganaron de arriba y así vinieron bien. Buenas noches, señor Cantetti. El hecho de enfrentar a la liga a un equipo como recurso que tiene, lo obliga a usted a reinventar el asunto de que los equipos se van a meter de atrás. Porque el cuadro al final no se ve bien, su equipo no se ve bien. Tiene muchas pisuras. ¿Usted podría hacer movimientos para ajustar en defensa? Yo creo que el equipo no se ve bien cuando vinieron los goles. Creo que hicimos un gran primer tiempo. Después cometimos errores y lo pagamos muy caro. Creo que fue un tiempo... El primer tiempo creo que merecimos un poquito más y el segundo tiempo fue superior a la liga, que es un equipo de mucha experiencia y tiene grandes jugadores. Nada más que eso. Creo que teníamos para crecer segundo partido y nos tocaron dos grandes. Así que no. Tenemos que ganar el tiempo.